La señora Jalina Tan, sobreviviente del holocausto, nos compartiera su mensaje. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que me pidieron que saludo a ustedes en nombre de los sobrevivientes. Somos muy pocos. No voy a hablar a horores porque ya hubieron fragmentos de la película y libros y todo lo que pasamos, que perdimos todos seres queridos. Pero quiero decir que la vida tiene que seguir. Somos muy pocos sobrevivientes. Pero encontramos aquí en México jóvenes, muchachas, mujeres, jóvenes, que de veras, como hijos, nos ayudan en el caso. Y muchas gracias por todo. Nada más que en muy poco o ningún país, de veras, como México, que abrió la puerta para todos que eran perseguidos o víctimas del holocausto. Y empezaron sus vidas aquí en México y muy sucesos. Muchas gracias y todos los mejores para todos. Me dijiste que llegaste en el año 71 a México. En 1971 a México. México precioso, tranquilo, muy seguro y bastante carato. ¿De dónde veniste? De Nueva York. Y me contaste que en 93 años llegaste acá con tu familia. No, no, solo me casé con un señor mexicano. Y me quedé allí, estoy orgullo, pero en mi sitio canté, todavía canté y después me he citado frases de canto. Y ahí mis alumnos hicieron carreras en Europa y me interesaron y me interesaron y son maestros y me interesaron y me interesaron en la Escuela Nacional de Música. Y así, también, me interesaron y me interesaron y me interesaron. Y así se me interesaron y me interesaron en Alemania para algún tiempo. y ahí soy el operador de Pedro, Bain, y tiene la primera presentación de la Universidad de la Universidad de la Universidad de España en el año 1953. Tengo hijos de mí, son hijos de mi esposa, y son nietos y los nietos, y tengo mis alumnos que son felicidades. Muchísimas gracias, eres una bendición.